La luz del día que aparece a las cuatro y media de la mañana en el mar de Drake permitió iniciar desde temprano las labores de búsqueda del avión Hércules, del que se perdió todo contacto el lunes, poco después de las seis de la tarde. Un esfuerzo internacional que durante todo el día ha resultado infructuoso. Más de un día después de que la aeronave de la Fuerza Aérea fuera reportada como desaparecida, no hay resultados positivos. Hay olas entre dos y seis metros. Hay una profundidad del mar por sobre los 3.500 metros de profundidad. Las condiciones meteorológicas que tenemos hasta el día de hoy no son de las mejores. El C-130 de la FACH con 38 personas a bordo, 17 tripulantes y 21 pasajeros despegó poco antes de las cinco de la tarde desde la base aérea Chabunco en las afueras de Punta Arenas. Luego de sobrevolar el Cabo de Hornos informó por última vez su posición a las 18 horas con 13 minutos. Sobre el mar de Drake no habría más señales del Hércules que debía llegar a las 7 con 17 minutos de la tarde a la isla Rey Jorge. Consultamos con Ushuaia, consultamos también, hablamos con Río Gallego, hablamos con Comodoro para preguntar información y no tienen nada. ¿Los radares tampoco detectaron nada? Nada. De inmediato se activaron protocolos de búsqueda para la nave que a las 23 horas fue reportada como desaparecida. Ese estatus cambió 40 minutos después de la medianoche cuando se cumplió el plazo en el que la nave debía quedarse sin combustible para seguir sobre el aire. Entonces fue declarada como siniestrada. A los dos aviones F-5 y los cuatro F-16 que se integraron al rastreo se sumó otro C-130 y un avión Twin Otter. A la una de la mañana Uruguay ofreció una aeronave para sumarse a las labores, lo mismo que hizo Argentina y hacia la mañana Brasil. Nueve buques de la Armada, cuatro internacionales y medios satelitales de Israel, Estados Unidos, Perú y Chile completaron los recursos dispuestos para la emergencia. Les prometemos que vamos a agotar todos los medios que estén a nuestro alcance y en eso no vamos a escatimar ningún esfuerzo. Pasadas las 7 y media de la mañana, las identidades de los ocupantes del avión sin estrado fueron confirmadas. 32 son miembros de la FACH, dos de ellos hermanos, tres funcionarios del ejército y tres civiles. A nosotros nos avisaron una prima de Brasil que se enteraron allá, pero de verdad que... ¿Cuál es el nombre de su muñado? Germán Reyes Moto. Manuel Figueroa. Manuel Figueroa. ¿Hace cuánto tiempo trabajaba ahí? Cabo. Permiso. ¿Hace cuánto tiempo se desempeñaba? Suboficial mayor. Suboficial mayor. Sí. ¿Él tiene familia, tiene hijos, esposas? Sí, esposas y cinco hijos. ¿Él ya había viajado ya a la Antártica? Sí, muchas veces. El presidente Sebastián Piñera canceló el viaje al cambio de mando en Argentina en medio de la incertidumbre por los ocupantes del avión en camino a la Antártica. Estoy seguro, interpreto a todos los chilenos al expresar nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra solidaridad a los que sufrieron el accidente y también a sus familiares. Se estimaba que las condiciones meteorológicas mejoraran pasadas las cuatro de la tarde, pero el tempestuoso Drake mostraba su fuerza. Esa que lo hace ser considerada una de las rutas de aviación más desafiantes, incluso para los pilotos más expertos. También hay que influir que tiene un muy alto aleaje, o la están diciendo entre cuatro y seis metros el día de ayer y día. También se cierra muy, muy, es decir, la nubosidad es muy alta. Además de la indagatoria administrativa por parte de la Fuerza Aérea, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, anunció una investigación ya que hay civiles involucrados. Se ha dispuesto por parte del Ministerio Público y la Fiscalía Regional de Magallanes a iniciar una causa de oficio, particularmente respecto de la presunta desgracia respecto de estas personas. La base presidente Frey Montalva en la Isla Rey Jorge esperaba por esos 38 ocupantes del C-130 que no llegó a destino, pese a la experiencia de sus pilotos, ya que al menos una vez al mes un avión de la FACH realiza un viaje al territorio antártico, como aquel que hoy es buscado por mar y cielo luego de salir la tarde del lunes desde Punta Arenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!